El pasado jueves 11 de enero a las 12 horas tuvo lugar en la sala de Gran Canaria del edificio central de la Biblioteca Universitaria la inauguración de la exposición de los talleres de escultura y acuarela de la Escuela Luján Pérez. El Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Activación Social de los Campus y la Biblioteca Universitaria fueron los encargados de organizar este evento que se presentó como un testimonio excepcional del talento emergente en el ámbito de las artes plásticas locales. El acto de inauguración contó con la presencia de José Miguel Álamo, Vicerrector de Cultura, Deportes y Activación Social de los Campus, Orlando Hernández Díaz, Director de la Escuela Luján Pérez y Mariló Orihuela Millares, Subdirectora de la Biblioteca Universitaria. La exposición, que se mantendrá abierta al público hasta el 2 de febrero, es una muestra de la creatividad y destreza de los artistas de la Escuela Luján Pérez y refleja especialmente la dedicación y talento cultivado en los talleres de escultura y acuarela.